¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías, aquí aprendes porque aprendes. Hoy te has un video muy importante de matemáticas y el tema son exponentes y potencias. Y vamos a empezar, son muchos ejemplos. Pon atención. 2 al cuadrado significa que multiplicas 2 por 2 y 2 por 2 es 4. Recuerda que la multiplicación se aconseja ya entre paréntesis. 6 al cuadrado no es 12. El cuadrado significa que la base 6 se multiplica dos veces a sí mismo. Y 6 por 6 es 36. Resultado correcto. Acá tenemos 5m al cuadrado. 5m al cuadrado significa 5m por 5m. Es una multiplicación algebraica. Número por número. 5 por 5, 25. Y m por m se suman los exponentes y nos queda 25m cuadrada. ¿No le entendiste? Sigue el más ejemplos. Número 4. Tenemos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado significa 3 por 3. Olvídate del signo de x para multiplicar. Emplea los paréntesis de una vez. 3 por 3, 9. Acá. 4 al cubo no te confundas. 4 al cubo no es 4 por 3, 12. El cubo significa multiplicar 4 por 4 por 4, 3 veces. Y si no te sabes esa, usamos la calculadora. 4 por 4 es 16. Por 4 nos queda 64. Este es el resultado de esta potencia. Ejemplo número 6. Tenemos 4y al cuadrado. Pon atención. 4y al cuadrado significa 4y por 4y. Entonces, 4 por 4 es 16. Y por y son 2. Se dice 16y cuadrada. Resultado correcto. Nos vamos abajo a los ejemplos del medio. Dice 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, pues es 4 por 4 que es igual a 16. Siguiente. 8 al cubo no es 8 por 3, 24. No te vayas con esa equivocación. 8 al cubo es multiplicar 8 por 8 por 8. Eso obviamente es mucho. 8 por 8 es 64. Por 8 nos da mucho. 512 como lo estás viendo en tu pantalla. Por lo tanto, 512 resultado correcto. Lo encerramos o lo subrayamos. Recuerda que para aprender matemáticas es muy importante el orden. Te lo aconsejo. Y suscríbete a Emanuel Asesorías. Siguiente ejemplo. Número 9. Tenemos 6u5, 6u5 al cuadrado. O sea, por 6u5. Se multiplica dos veces. Te estoy usando este método. Ahorita te enseñaré otro. 6 por 6, 36. Y los exponentes se suman cuando están en diferentes paréntesis. U5 y u5 nos queda u a la 10. Resultado correcto. ¿Cómo se dice? 36u elevado a la décima potencia. Vamos al ejemplo 10. Tenemos las siguientes expresiones. Las estás viendo en tu pantalla. 10 al cuadrado debes de saber que es 10 por 10. Escríbelo 10 por 10. 10 por 10 es 100. Acá 3 a la 4 es 12. No, no te confundas. La mente te puede engañar y decir 3 por 4 es 12. No. 3 a la 4 es 3 por 3. Por 3. Por 3. Recuerda que ya usamos paréntesis porque ya estás grande. Ya no se usa el signo de por que era la tacha. Multiplicamos con ayuda de la calculadora. Sabemos que 3 por 3 es 9. Por 3 es 27. Por 3 nos da 81. Como lo puedes estar distinguiendo. 81. Lo subrayamos. Acá. Es un exponente al cubo. Significa que este paréntesis se multiplica 3 veces a sí mismo. Pero ya hay que hacerlo un poco más rápido. Solamente el número 3 al cubo significa 3 por 3 por 3. 3 por 3 por 3 es 27. Y aquí, cuando tengas dos exponentes pegaditos, que están separados por un paréntesis, pero están relativamente muy cerca, se multiplican. 4 por 3 es 2. Y ya. Esa es la manera más rápida. Y es la mejor. Cuando ya de plano son números más grandes, como el 3, 4, 5 o más. Siguientes ejemplos. 2 al cubo no es 6. 2 al cubo es multiplicar 2 por 2 por 2. Recuerda que este número se llama base y el 3 pequeñito es el exponente. El resultado es la potencia. 2 por 2, 4 por 2, nos queda 8. Resultado correcto. Si quieres aprender más, recuerda que en el manual de asesorías, mate, física y química para CQ, prepa y universidad. Acá, 1 a la 5. 1 a la 5 no es 5, es 1 por 1, por 1, por 1, por 1. Yo creo que con este ejemplo ya te quedó claro qué significa un exponente. No es 5, es 1 por 1, 1 por 1 es 1, por 1 es 1, por 1, pues nos queda 1. Resultado correcto. Siguiente. Tenemos esto al cuadrado. Ya te enseñé acá arriba el procedimiento tardado. Este es el procedimiento resumido. 8 al cuadrado significa 8 por 8 y eso es 64. Y cuando tengas dos numeritos pegados, separados por un paréntesis, no se suman. Se multiplican 6 por 2, te queda 12. 64K a la doceava potencia es el resultado de ese ejemplo. Ejemplo número 16. 3 al cubo significa multiplicar 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Te lo sabías o no? Dime qué tema quieres, explícamelo. Vamos a hacer esto interactivo. Aprovecha los comentarios acá abajo del video. Siguiente. 1 a la 5. Es como el de acá, pero fíjate, sin paréntesis, es exactamente lo mismo. 1 a la 5 es 1 por 1, por 1, por 1, por 1. Eso es igual a 1. Subrayamos. Siguiente. 2M a la 4. Significa que se multiplica 4 veces el 2. Así. 2 por 2, por 2, por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16M. Esta M, si no tiene exponente, es como si tuviera un 1. Los multiplicas. 1 por 4, pues se queda igual. 16M elevado a la cuarta potencia. Ejemplo número 19. 4 al cubo. Puedes hacerlo ya mental, si no hace el procedimiento. 4 por 4 es 16 por 4, nos queda 64. 3 elevado a la 5 es multiplicar 3 por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, por 3. 3 por 3 es mucho, no me la sé. Multiplicamos 3 por 3, por 3, por 3, por 3, 243. Resultado correcto. Siguiente ejemplo. Número 21. Tenemos 3Y al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Y esta Y se va a quedar al cuadrado, porque tú sabes que tiene un 1 imaginario, se lo puedes escribir. Y 1 por 2 es 2. 9Y al cuadrado es la respuesta correcta. Vamos a hacer de estos más ejemplos salteados. Tenemos decimales. 2.5 a la 3 no significa multiplicar 2.5 por 3, significa multiplicar 2.5 por sí mismo, por sí mismo. Y son decimales, pues para no tardarnos y no desperdiciar tiempo, usamos Calcu. 2.5 por 2.5 por 2.5 es... A 15.625. Podemos tomar una décima nada más. 15.6. Siguiente. Acá. Tenemos 3 al cubo. 3 al cubo es 3 por 3, por 3, 27. Lo hacemos más rápido. Y multiplicas 2 por 3, 6. 27X a la sexta potencia. Voy a hacer uno más, que tenga fracciones, para que no te dé miedo. Y decimos, 2 a la 4 tenemos 2 quintos. 2 a la 4 es 2 por 2, por 2, por 2. Y abajo tenemos un 5. Se eleva al mismo exponente como lo estás viendo. 5 a la 4 es 5 por 5, por 5, por 5, por 5. Es lo mismo con las fracciones. Pero, entonces, ¿cómo quedaría? Multiplicas los de arriba por los de arriba. 2 por 2, por 2, por 2, por 2, es igual a 16. Y los de abajo por los de abajo. 5 por 5, por 5, por 5, por 5, usamos la poderosa. 5 por 5, por 5, por 5, es 625. Y multiplicas. 4 por 4, nos queda a elevado a la 16. En los comentarios, déjame cuál es el resultado del ejemplo número 26. Te mando un saludo desde México. Suscríbete a Emanuel Asesorías ya.